El nombre Bellavista define bien a esta ciudad de la provincia de Corrientes asentada sobre el río Paraná. Podemos destacar entre tantas presosidades todo lo que tiene que ver con su fauna y su flora. Muchos árboles de distintos tonos de verdes y la presencia de animales para nosotros muy raros como monos, monocarayá o monoahullador, yacarés y otros componentes como las aves que proliferan en la zona. En cuanto a pesca deportiva, los amigos míos también estuvieron visitando y recorriendo veriles, distintas canchas gracias a la guiada de Hugo Bichini que conoce muy bien esta zona. Pescaron con carnada natural, con plomo de 60 gramos especialmente en zona de veriles, surubíes, también una especie que está en extinción que es el mangulú de las piedras, muy hermoso, dorados y también pescaron un rato como nos gusta tanto que es a trolling, arrastrando de una lancha los señuelos, allí obtuvieron también otros ejemplares como por ejemplo los surubíes. Está entonces en su mejor momento para la presa deportiva. ¡Gracias!